Hola a mis amigos y seguidores y a todas las personas que no están inscritas en mi canal Magdalena Mejía P, suscríbanse ya para que no pierdan pues la oportunidad de aprender sobre historia, cultura general, música, todo, todo, todo lo que yo pueda investigar lo comparto con ustedes. Así que suscríbanse ya. Muchísimas gracias. Magdalena Mejía P, les saluda.